parte 6 de agosto del 2024 buenos días la familia tiene una gran confusión a mí me han llamado y me han dicho arlene fulano y me gano tan en negociación con el pastor ramón murray la prima jenny para ir a españa que es una negociación que es una negociación analicen lo número uno número 2 aquí no está la farándula del único el porán y al ofoque vamos a robar el talento a fulano va a ver quién paga más porque a mí nadie me paga lo que sucede que como para que hubiera claridad en el proyecto del pastor ramón murray y la prima jenny ellos pidieron de cada grupo a mí me identifican con el grupo de nelson porque he hecho el llamado porque desde el inicio estuve allí porque he vuelto a trabajar porque cuando le dan sus fundazos algo porque soy la que hago los audios para el equipo de modesto y nelson y las personas que están con ellos de nueva york entonces eso indica que tanto el pastor murray como la prima jenny dijeron bueno los ojos de nelson arleni puede ser francisco de la vega puede ser william varga puede ser pedrín puede ser luciano los ojos de nelson pero mencionaron 20 una mano fue a mí del grupo de frenar escuché del grupo de aquel porque cuando se habla de negociación es porque usted trabaja con una gente y otro que quiere su talento le va a pagar más y a mí nadie me paga y yo no tengo un cerebro débil ahora juan para yo saber si de verdad una canción es mala le escucho las letras no voy a hablar más del equipo de nelson yo pertenezco al equipo de nelson yo soy la que hago los audios por nelson a mí me eligieron o ellos quieren yo estoy callada no la porque yo tengo una vida también hola yo estoy callada pero ellos como yo siempre soy la que salgo y doy el frente por nelson por modesto por el proyecto de nelson y modesto bueno vamos a elegir a arleni que decir voy a elegir a nelson pero eso no es decisión de arleni ni arleni sabía nada le le escuchó arleni escuchó el audio creo que tres días después porque yo no estaba en los grupos yo solamente entraba a los grupos si tenía que hacer un audio porque si trabajo con una persona si yo me dediqué a ayudar a esa persona bueno pues cuando se me requiere estoy ahí aquí cada quien tienen alguien en quien creer aquí cada quien sigue un proyecto pero como se necesitan personas que fue lo que se me dijeron a mí de cada grupo por eso se mencionó el nombre mío con referencia al grupo de nelson y modesto que soy su vocera a mucha honra porque son dos hombres que se han bajado aquí a gastar su dinero a gastar su tiempo a llevar pedra de gente malagradecida que lo único que saben es azarar y hablar estoy hablando de nelson estoy hablando de modesto estoy hablando de todo siempre he dicho cada proyecto que esté a favor de la familia que no sea para sangrar a la familia yo estaré de frente pero de débil y de estúpida nunca he tenido nada me gusta escuchar me gusta observar voy a hacer otro audio arleni amparo de león este segundo audio quiero decirle a la familia que cuando éramos vírgenes y éramos creído en todos los en todas las fechas de pago que se daban en aquel entonces hace unos años atrás yo comencé a entender que se no estaba hablando mentira y hacía los audios diciéndole a la familia guardaba ese audio guardaba todos los audios y cuando venían con el mismo modo operandi a repetir el audio dos semanas después o un mes después yo decía este audio es igual que éste no están engañando porque qué pasó y comencé a analizar a desglosar y a memorizar cada audio por los años que tengo por la experiencia en este mundo por mi experiencia como profesional y por las personas con las cuales me he rodeado no creo que califique para estúpida ni para débil ahora yo soy como la rana que puedo andar en las profundidades puedo andar en la orilla y sé cuando salgo a lo seco para no asfixiar me buenos días familia bendiciones para todos tengan paz arlene amparo de león oye martes verdad que burra hace una película me refiero a la falsedad de que la cuenta señor murray no fueron creadas con fines de entrega de herencia que el audio lo mandamos de 10 veces que usted lo ha dicho y que el testimonio que dan los herederos fue un testimonio inventado y manipulado y que por la central de derechos junto con el banco de que llevan a recibir una herencia en 20 días usted dice en el audio claramente que esa cuenta la dio el banco apertura esa cuenta como cualquier persona de la apertura que no fue con fines de entrega de herencia o sino que el banco la entregó como será como será entregado a todo el mundazo y que el testimonio lo dice usted claramente en el audio señor murray que el testimonio que está ahí de que en 20 lleva recibido fue un testimonio inventado un libreto inventado sea que tal cuenta nunca fue con propósito de entrega herencia o sino para que ellos depositarán o guardarán pero lo más extraño señor murray que usted se equivocó en algo porque los bancos cuando aperturan cuenta pero usted ve que conmigo te la está tirando maestro los bancos cuando te apertura una cuenta o te da un préstamo específicamente de una tarjeta de crédito y una de débito y pregúntele a ellos a cuál de ellos van con le dio tarjeta de crédito a ninguno cuando está con un préstamo aquí en república dominicana el banco inmediatamente te da una tarjeta de débito una de crédito y una libreta por ayuda más le dieron una apertura de cuenta una libreta y una tarjeta de débito a ninguno le dieron tarjeta de crédito porque no la necesitaban porque ellos no fueron a solicitar el préstamo o si no era para simplemente recibir un depósito y poder retirar automáticamente por cajero o con libreta tenían las dos opciones porque el banco se la dio así de mano le dio un código porque el banco además tenía que darle un código como si fuera una remesa mire usted va a recibir una remesa de un dinero que le va a comprar repartir y con este código te van a poder venir a retirar y van a decidir si quieren depositar o quieren este de retirarlo depositarlo como ustedes quieran o invertirlo pero no le dieron una libreta de ahorro y le dieron una tarjeta débito no le dieron tarjeta de crédito a ninguno entonces cuando usted viene y dice señor murray que la libreta y la tarjeta débito más el código de depósito nunca fueron con propósito de entregar herencia y que el testimonio de la cajera eran inventados no es otra sea una película que no está hablando por hablar o es que ponerle el audio en la prensa nacional es suyo que lo más lo tengo ahí que manda el otra vez más de 10 veces así que deje su payasada hermano que a ninguno de ellos los bancos y les repito cuando te llaman es para darte un préstamo cuando un banco te llama y ninguno de soledero fue voluntariamente a crear cuenta ni tampoco se imaginaron que le van a hablar de que le van a tener una herencia en 20 días entonces quiere decir como mismo dijo el banco que ese testimonio fue inventado por los herederos a nivel nacional el que va a recibir tal fortuna usted lo dice claramente que eso fue un inventado por la central de derecho y el banco pero entonces el banco también le dio la tarjeta débito y la libreta entonces o desembuena me la cabulla claramente y diga la ley ni amparo dígale a muchos primos de aquí de la vega y de bonao y de otra parte que se inventaron el cuento de que va a recibir una fortuna en 20 días que coincidencia tres mil y pico gente consiguieron a un diferente banco así es que esto tiene que pensar más lo que hablar primero no se puede hacer nada con esas cartas porque yo el banco dijo claramente que esas cartas se abrieron pero que no hay dinero ni nunca se ha depositado dinero del señor puerto real ahí lo lo de código iván el código subir eso lo tienen todas las cuentas todas las cuentas tienen código iván después del 90 y todas las cuentas tienen código iván y código suite eso no significa nada esas cuentas no son en dólares se acuerda son en pesos dominicanos para depositarle pesos dominicano lo único es que ellos esas cuentas como tienen código iván y código su y tú puedes mandar transferencia en euros o en dólares a esa cuenta y el banco se coge los dólares se coge los euros y te lo cambia a pesos dominicanos todas esas cuentas son en pesos dominicanos son en pesos dominicanos dinero que te van a depositar ahí es en pesos dominicanos esas cuentas se pueden usar con otra forma el banco se va a denegar porque puerto real no presenta las pruebas de eso ni presenta el depósito de que él trajo para que le pusieran dinero a esa cuenta puerto real se ha quedado callado el banco me ha dicho a mí tráeme la cuenta madre que se van a depositar en esas cuentas a dónde está ese dinero puerto real no tiene eso ni lo mostró ahí está el audio murray usted está ahí es ese uno de ellos parte el otro buscando se quiere dejar dicho que la cuenta tres mil y pico de gente no fueron creadas con fines de entrega de herencia pero si el mismo puerto real no sabía que se estaban creando cuentas y el mismo puerto real dice que mandó a parar esas que de crear cuentas para fines de pago porque él dijo un audio que faltaba gente y que no se podía cerrar eso ama con ese poquito de personas ya que supuestamente había más herederos y no se le podía hacer el pago a eso tres mil o dos mil y pico personas no que tenía que el banco tenía que consultar con él pero según él en su momento porque un hombre es hablador lo sabemos pero lo banco no se equivoca y ninguno de esos herederos le entregaron tarjeta de crédito maestro a todos aquí en república dominicana que van con un préstamo a la sea de cinco mil pesos inmediatamente de una tarjeta de víctima de crédito y a ninguno de ellos le dieron tarjeta de crédito a ninguno y fue mese mejor entonces porque yo sé lo que le está hablando porque yo cogió préstamo en banco yo yo cogió de todo en los bancos y sé lo que estoy hablando los bancos no te llaman sin darte una tarjeta de crédito primero una tarjeta de crédito después la de débito por toda junta entonces usted quiere decir que esas cuentas fueron creadas por porque el banco quiso darle así a como declarar a todo el mundo como dice usted no señor ese es uno de ellos que está buscando los otros de eso sabemos que desde de portorreal no era casi va a depositar dinero supuestamente la transferencia iba a ser de banco a banco ahí a su heredero de banco a banco no era que portorreal iba a ir con una libreta y le iba a poner dinero de ida y no hubo una transferencia supuestamente de banco a banco que cuando portorreal depositó en españa la supuesta monominilla que ya estaba todo listo para entregar el dinero que le iba a caer automáticamente a esa gente en eso con esa cuenta porque yo hay un documento que hasta guillén lo tiene yo creo que lo tengo por ahí donde dice en el plomaría antonia es un número internacional y luego lo enviaron ese mismo código al banco de reserva para que a nombre de esa persona se creara una cuenta en dominicana ya que yo no iban a tener no eran tarjeta visa no le van a dar una tarjeta visa o tarjeta mastercard o sino que le van era a depositar en una cuenta dominicana ya que aquella cuenta era de aquel país europeo que no estaba no era en el banco de reserva entonces para poder ellos depositarle dinero a estos rosarios necesitaban una cuenta en un banco del estado y eligen el banco del estado entonces ahí alman lo que la cuenta nacional sin darle tarjeta de crédito yo no soy estúpido murray tengo cuarenta y pico de años casi cincuenta y no son de baile por eso fue que crearon la cuenta aquí después como porto real es un tipo de la vega creo que fue de bonafo y el portal a mí me llaman del banco y me dijeron que me van a pagar esto pero yo sin mi abogado no voy a cobrar que hago y por todas inmediatamente y que llamó al banco dijo no falta más gente todavía de contar sus documentaciones no pueden todavía comenzar un desembolso o tienen que irlo llamando cuando yo le mando una famosa nómina y ahí fue cuando van a depositar la famosa nómina de de consejo de de familia de los 28 mil y pico ocho mil y pico por ahí que se yo si es que deje de hablar lo que usted no sabe pues yo hice la historia ahora que no se le haga un peso a los rosarios martín y daigo rafa caime la antigua toda esa gente vende saber qué pasó con el dinero solenidad yo no sé quién diablo que usted menciona por ahí por agustín dios te bendiga yo no sé qué es lo que tú tienes en contra mía porque yo nunca te he hecho nada a ti y tú te ha puesto en contra mía por nada agustín tú lo has dicho mil veces aquí que tú no escucha los audios que tú no escucha audio de nadie que tú lo que habla es por impulso tú lo has dicho no te lo digo yo lo has dicho tú agustín de rosario porque si hay una persona que es derecho y tú lo dijiste claro que yo escucho todos los audios entonces como yo no tengo la capacidad de usar los audios más que tú agustín no te condenes agustín que yo te dije claramente que aquí tú lo has dicho mil veces y todo el mundo lo sabe que tú no escucha los años tú habla impulsivamente tú escucha dos segundos y de una vez empieza a hablar yo no he dicho que tú cogiste dinero y te fuiste a correr esa tiranía ni que tú bloquea marcha yo no estoy tirando estamos aclarando la gramática española inglesa recreo yo no estoy tirando estamos interactuando entiende yo no estoy tirando pero aquí sabemos que hay dinero a nosotros y tú lo escucha lo hago yo lo escucha tú lo desglosa pero tú no tira para adelante el de glose porque yo sé gramática desde que nací del cielo se gramática tú de casa los audios nada porque no yo no veo lo que tú de glosa tú lo de cosa para ti tira el de glose como tiro yo con con punto y coma y que dio fulano y que no dijo y franco dijo y dijo y dijo y dijo yo digo todo lo que está hecho aquí yo digo todo lo que está hecho aquí a lo mismo porque son de todos dijiste que lo de glosa que ha de grosar decir todos los puntos todos no es decir que no que vamos a ver si hay a ver si hay o si no hay que se preparen no eso es duda ni variación aquí hay dinero de los rosarios yo lo afirmo tengo más fe que los tres que viajaron pero bueno que si yo no me equivoco prima yo tengo el documento el papel pequeño obería más grande de moda también me prende la sangre cuando la gente están defendiendo el banco de reserva el banco más ladrón el banco más ladrón del mundo es el banco de reserva y cuando usted oye que una gente dice que creen el testimonio verbal de que de una gerente de banco de reserva pero claro que tiene que creer porque si usted pertenece maldito estado tiene que creerle aletado espero que en grado sea respetuoso ya el recreo que hemos tenido nada que yo quiero saber quién metió en grado aquí el recreo de trabajo para cada verdad y a fabiana sin así moviendo para toda esa gente pero nada como bien agrada muy buenos días muy buenos días mi familia mi sangre lo que yo me quiero aquí en la tierra que la paz de dios lo acompaña todo le dé buena salud le abra los caminos y que todo sea para bien yo nunca me he referido a cosas negativas y cuando he tenido que dirigirme a alguien lo he hecho con mucho valor con mucho principio y con mucho honor porque lo primero es respetarse uno y luego respetar a los demás familia he cogido este momento no para hablarte de la herencia no porque cada cosa tiene su momento en esta ocasión me toca decirle que yo apoyo plenamente la hora plenamente apoyo tanto en lo moral como en lo económico a que sea escogida alenio amparo de león para que vaya a ese viaje pueden contar conmigo tanto en lo económico como en lo que sea creo que la iniciativa del doctor murray persona que aunque él no se recuerde de mí pero hace más de 40 años tuve el honor de conocerlo y igual una pincelada para que cuando lo de te adiós se recuerde de algo en la 30 de marzo él sabrá después donde fue ahí en la 30 de marzo donde se pudo haber reunido varias veces pero lo esencial es no es que nos convocamos no eso no lo esencial es que yo apoyo que también jose francisco un hombre también serio y honorable respetuoso también puede hacer creo que la selección que él ha hecho está correcta mucha bendición de familia mucha paz mucho amor y que todo poderoso ilumine con buenos camino creo que esa iniciativa del doctor murray podría tener buenos éxitos bendiciones sí buenos días buenos días buenos días a mi gente la gracia y la bendición de dios esté con cada uno de nosotros hoy en martes 6 de agosto del 2024 por esta vía le informo que cualquier persona que esté interesado en comprarme en comprar los boletos porque no es comprarme no es para mí en comprar los boletos puede dejarme un mensaje en privado o en los chats pero si han privado mejor porque no voy a estar directamente en casa ni voy a cocinar voy a estar en un velorio cerca es cerca de casa a media esquina de casa pero el internet no me llega allá yo no tengo internet en la calle pero me puede dejar un mensaje que yo voy a estar viniendo de velorio a mi casa de velorio a mi casita me puede dejar cualquier mensaje que yo lo veré lo veré yo no he comido espagueti todavía se murió una señora muy querida muy querida como si fuera madre de uno la señora ya de 93 años y hay que cumplir porque todos los hijos son amigos nuestros y hay que cumplir entonces estaré ahí cualquier persona que le interese boleto quiere hablar conmigo algo y me llama y yo no cojo la llamada de un mensaje una nota de voz que yo le escucho cuando yo pueda se le quiere mucho a todo mucha bendición activo 24 7 de san francisco siri antoni rosario serie 5 6 hace un buen resto del día porque feliz no estoy seguimos muy buenas tardes familia rosario su primo el molleto de este lado siendo hoy martes 6 de agosto del dos mil veinticuatro bueno familia el señor josé del canadá cariñosamente como le dicen pero su apellido el izaldo y que coincidencia que coincide con el gobernador del banco de reserva donde la mayoría de ellos son por son pele de ista vemos el caso de puerto real pele de ista vemos el caso de hilario de asa pele de ista vemos el caso de hilario amparo pele de ista vemos el caso de el mismo josé del canada pele de ista miguel de olio miguel miguel miguelón cariñosamente pele de ista o sea que nosotros estábamos siendo usado por el mismo pelé de nosotros le reclamaban al pelé de pero quienes se acodiaban con la alta esfera de los pelé de ista eran lo mismo que sabían de la herencia que coincidencia y aún así no cogemos conciencia para entender que todo es un juego de nuestro abogado y ese grupo de personas que han abusado psicológicamente de todos nosotros lo peor del caso es que escuchamos el señor josé del canadá todos los días cayéndole arriba especialmente a murray y a todos los que quieran luchar como frenar como mercedes valga como nelson o sea ellos le quedan arriba todo el que quiera buscar soluciones pero fueron ellos que nos mandaron en un momento determinado a votar por el pld especialmente por el penco gonzalo y así hemos visto una tras una una tras otras tantas mentiras donde el señor josé del canadá no le ha aportado absolutamente nada positivo a esta familia que no sea un cuento de conformidad porque la cosa tan buena que estamos preparados que la familia se ha cultivado intelectualmente para entender quiénes son los buenos y quiénes son los malos y bla 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 pero nada de ir a lo con a lo correcto fíjense ustedes peledeísta y portorrealista que lo mismo la mayoría de ustedes parecería ser que no le pusieron atención al audio del señor josé del canadá y saldo él dijo que él tenía los documentos que él lo tenía y que lo había visto también primero yo lo vi y lo tengo esos documentos que dan veracidad todo lo que portorreal ha dicho y porque él dejó que en la fiscalía esto llegará a ese extremo si él tenía esos documentos también con que mostrar toda la veracidad que portorreal le ha vendido a esta familia porque lamentablemente son unos mentirosos señores ese señor ustedes viven hablando que el molleto tiene un sobreapodo pero aquí nada más se les decía josé del canada hasta que se descubrió que era apellido lizardo él nunca lo dijo ahora quieren al molleto buscarle que el nombre y apellido como que el molleto es una gente que tiene el poder de cambiar esto gran cosa ellos prefieren atacarme o atacar al señor murray atacar a todos los que estamos buscando soluciones antes de que exigirle a portorreal que tiene esta familia todavía hundida en hacer gasto para buscar la información que nuestro propio abogado tiene secuestrada y ustedes portorrealista parecería ser que no necesitan dinero pero yo sé que necesitan muchos de ustedes porque muchos de ustedes se han visto en mucha necesidad en muchas muchos de ustedes tienen tanta necesidad que no encuentran que hacer pero quieren continuar apoyando sus 70 30 que eso es lo que uno tiene que suponer porque un heredero que se sienta heredero no le está aguantando tanta vagamundería aún sinvergüenza como portorreal pero sigan creyendo en josé del canada con ese habla y cuentos tras cuentos ustedes nunca se ha puesto a pensar familia que cada vez que josé del canadá viene a hablar él no sale de ese de esa vuelta de esa rotonda en el mismo círculo se mantiene lo mismo 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 y que si yo que y que uno está bien preparado ya o que ustedes también preparado que ya conocen su proceso lo mismo para no decir la misma m señores e increíble sigan ustedes puertorrealista creyendo y no se muevan sigan manteniendo ese araganazo que ustedes van a durar años manteniéndole y no van a ver un centavo por esa vía pasen buenas